¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A ver, dele! y todo y también una vez más,武uras, ¡¡¡Cacos! y también a la chaparita mexicanalz, para que vengan y pueblos imp3 ¡Y recuerden! Ahorita también, para que le den vuelta a la Gureta, para que se lleve un arreglo floral y regalos. A la Flor Gureta Cocos, también tenemos a Elisa Montaño acá atrás. A ver, y tenemos más influencers, pero le vamos a ceder la palabra a Fabiola Rodríguez para que la sigan en las redes sociales también. Y también para que sigan a nuestro seguro servidor, Sergio Martínez en las redes sociales. Entonces, como Negocios Unidos 805, es el espacio a Fabiola Rodríguez. Hola, buenos días a todos, bienvenidos todos a todos los influencers que vinieron de...